¿Qué onda? Buenas tardes, oigan, hoy es jueves, es la 1.35 de la tarde y estamos en un centro comercial que se llama Mundo E, que está como lejos, y más lejos, y luego todavía más lejos está por satélite, yo nunca había venido, la verdad, pero está muy padrosa, hay muchas tiendas estoy con mi hermana, ella ahorita está con una amiga, están como platicando, entonces yo me vine a platicar con ustedes y, a ver, les voy a contar qué onda ayer, ayer, este, pues como ya vieron en el vlog de ayer, si no lo han visto, el link está en la descripción de este video me quedé dormida, como, bueno, me fui a dormir como a las 1.05 de la mañana de la madrugada me quedé dormida en el sofá, porque pues estaba muy cansada y sabía que si subía las escaleras me iba a quedar dormida en las escaleras entonces me quedé dormida en el sofá y yo había puesto una alarma a las 9.30, porque recuerden que a las 10 subo video y ahora pues a las 1.30, porque ya nada más me faltaba agregar los clips de FaceTime, de la pizza y cuando fuimos a comprar agua y ya, y ya el video, y ya, es que se me quedaron viendo y ya el video nada más lo tenía que exportar y lo subía, o sea, no era gran cosa pero, no sé por qué, por cosas de la vida, me levanté más temprano, o sea, antes de la alarma y yo dije, como, ok, seguro no falta nada para que la alarma suene y yo ya estaba como, vas teléfono, estoy preparada, actívate, vas, la alarma y no sonó, y me desperté y vi mi teléfono y eran como las 8.30 de la mañana y yo así de no dormí nada, pero tengo energía, entonces eso no importa y pues me desperté, subí el video y según yo, o sea, porque mi hermana o sea, vinimos acá porque mi hermana tenía que ver a una amiga pues la acompañé, ¿no? y según yo según yo, nos íbamos a ir a las 12 pero nos teníamos que ir a las 11 y nosotras apenas nos estábamos terminando de arreglar a las 11 y cuarto entonces fue como, vamos a llegar tarde pero no importa entonces, pedimos el Uber, nos fuimos al Uber y ya vinimos hacia acá nos tardamos, es que la ciudad está vacía porque todos se fueron de puente bueno, de vacaciones nos tardamos como 20 minutos en llegar acá y fuimos a patinar estuvo muy chistosa porque mi hermana no sube patinar entonces yo estaba ahí como, me voy a morir, ayúdame y yo patiné como por 3 años entonces estuvo padre la única cosa es que no me gustó o sea, no me encantó esa pista porque o sea, ubican las tiendas que son de maquinitas esa pista es de una de esas tiendas por lo tanto, no es una pista a pista como para entrenar patinaje artístico ¿me entienden? entonces no está tan bien cuidada no está marcada los patines no tienen tanto filo entonces obviamente eso hacía que patinar fuera más difícil y la pista estaba muy chiquita pero lo que importa es como las personas con las que estás y los momentos y que se rían y que se la pasen bien entonces eso estuvo súper padre porque estaba con mi hermana y con su amiga y estuve platicando nos contamos cosas y pues ya y básicamente eso luego fuimos a comer fuimos por unas crepas por unas crepes oigan, no sí me decepcioné muy feo porque antes de ir a patinar vimos el lugar y mi hermana y yo nos desayunamos porque ya íbamos tarde le dije oye, ¿quieres unas crepas? me dijo no sé, ¿tú quieres unas? les dije sí, vamos por unas entonces fuimos y nos dijeron es que no tenemos Nutella y no tenemos fresas y yo así de señor, ¿qué quiere que coma entonces? y dijo como en 20 minutos ¿se acuerdan del primer vlog que vimos una tienda japonesa en Santa Fe? la estoy viendo en estos momentos hay otra en este lugar y siento que tengo que entrar a ver ok, ya no encontré la tienda no traigo dinero pero ahí ya está este wow, hay otra aquí es que creo que la cena abriendo muchos centros comerciales me duele el brazo pero no entonces el señor nos dijo como en 20 minutos nos llegan las cosas fue como que entonces primero vamos a patinar y ya luego regresamos y compramos la comida entonces fuimos a patinar estuvimos ahí como a una hora regresamos y pedimos nuestra comida yo pedí un crepe con Nutella con fresas y regresó y dijo como es que no tenemos fresas y yo así de señor no me haga esto por favor y como bueno no se preocupe que otra fruta tiene me dijo como durazno y yo así de este y le dije que más tiene y me dijo le puedo poner como almendras no te preocupes tú ponle nueces ya con eso me dijo y pues ya entonces mi hermana y yo comimos eso luego fuimos por un helado y ahorita estamos como caminando en el centro comercial en la tarde tenemos una cita bueno no una cita o sea no una cita amorosa pero tenemos un compromiso pero tenemos un compromiso entonces ahorita creo que vamos a caminar para un ratito más y a las 3 nos vamos a estar regresando al departamento de mi hermana oye una hora que me acuerdo se me olvidó decirles dos cositas la primera es que no pude grabar en la pista porque no estaba permitido entonces no pude grabarles bien cuando mi hermana y su amiga se caían porque pues no se podía grabar pero si les pude grabar como este clip que está muy bonito no sé a mi me gustó me gustó como se veía se los quería enseñar pero si les quería decir o sea si les quería decir eso que no grabé porque fuera mala onda o que no es que no haya grabado porque no quisiera es que no se podía y de verdad de verdad perdón la segunda cosa es que ayer que estaba editando el video y hoy que lo terminé de editar y que lo subí el video vlog de ayer no sé o sea como que si me quedé como Ana que onda wow esto está muy bonito bueno este centro comercial está muy bonito no de esto nunca había venido pero bueno si me quedé como Ana que onda o sea porque si estoy como feliz como siempre pero no traigo tanta energía o sea estoy como hola como están y normalmente como hola como están entienden o sea como que no sé se siente raro porque no sé no sé que me pasaba ayer pero si les quería pedir perdón por eso porque ayer no estaba tan o sea es que yo creo que si me está afectando esto de no dormir por evitar los videos pero vale la pena vale la pena yo si les quería decir eso que wow les tengo que enseñar este lugar que onda pero bueno si les quería decir eso que perdón por ayer no estar como tan no sé tan activa porque creo que me faltó energía pero ahorita ya estoy al 100 entonces les enseñé este lugar está muy bonito el Uber se puso a dar no sé cuántas vueltas o sea no entendemos que está pasando van a ser las 6 de la tarde y oigan les voy a contar lo que pasó porque no está padre que pasen este tipo de cosas de verdad de verdad y pues les voy a contar porque necesito desabarrarme con alguien y pues ustedes están ahí saben bueno como les conté anteriormente yo tenía un compromiso a las 3.30 de la tarde y ya llevaba bastante tiempo organizando este compromiso y ya estaba súper confirmado ya o sea ya ya estaba dicho ok hasta ahora nos vemos ya habíamos acordado el lugar o sea ya habíamos acordado en qué zona de la ciudad pero no habíamos acordado en un lugar en específico y entonces a eso de las 3 yo le empecé a decir bueno está súper bien en qué lugar nos vemos y esa persona me dio el avionzazo y me comentó otra cosa y pues ya continuamos o sea yo le contesté lo que esa persona me dijo y ya a las 3.40 le dije oye entonces ¿dónde nos vemos? y no me contestó y a las 4 más o menos o sea le puso otra vez ¿qué onda? entonces ¿dónde nos vamos a ver? y no me contestó hasta ahora no he sabido nada de esa persona nunca me dijo nada básicamente me dejó plantada y sinceramente o sea me puso bastante triste porque yo estaba muy ilusionada por ese compromiso yo estaba muy feliz yo estaba muy ansiosa y el hecho de que me dejara plantada de esa manera si me dolió y no ese enojo y mucho menos odio hacia esa persona porque yo no sé qué le haya pasado o porque no haya podido asistir o mínimo avisarme y no le voy a idear y mucho menos le voy a echar hate pero simplemente es como mira si no se va a poder está bien solo que por favor avísame antes y cancelame si me has de cancelar yo entiendo no me voy a enojar contigo mucho menos voy a hablar mal de ti ni nada de eso o sea yo voy a entender porque si me estás cancelando es por algo pero no me dejes así colgada no me ¿cómo decirlo? no me dejes con las ganas de ir y hacer las cosas que habíamos quedado a hacer ya sea ir a comer ya sea ir a patinar ya sea vernos en algún centro comercial cualquier cosa no hagan eso o sea cancelen porque de verdad pueden dañar mucho los tareas de esa persona y ustedes no saben si esa persona tuvo que cancelar otras cosas o tuvo que faltar a otros compromisos por verlos a ustedes si ustedes la están dejando o lo están dejando plantada o plantado y de verdad no está padre y como que me dolió mucho ¿saben? me puso muy triste pero pues o sea las cosas pasan y todo pasa por algo entonces ya lo único que queda es sonreír y estar feliz lo que queda el resto del día no importa obviamente si me me movió muchas cosas porque yo organicé todo y moví muchos planes todo para poder ir a este compromiso de hecho mi hermana se quería quedar hasta más tarde con su amiga y y no se pudo justamente por esto porque yo ya había quedado que a las 3.30 iba a ir a este compromiso y nos regresamos tembrando por eso y al final no se hizo entonces nada más les quería contar eso y que no está padre o sea de verdad no está padre que pasen ese tipo de cosas pero pues ya que se le hace no sirve de nada que esté de malas o que me amargue el resto del día por eso ahorita voy a cocinar galletas con mi hermana y en la noche creo que voy a seguir llenando mi álbum llenando mi álbum pero como la noche Bueno, les quiero enseñar nuestro pastel de galletas, porque solo tenemos un recipiente y le dije a mi hermana que que flojera suelo poner cuantas galletas copiaran y luego hornearlo y esperar y luego poner las otras, entonces mejor hicimos un pastel y pues ya nada más voy a perder más en callitos, ¿verdad? ¡Éxito! ¡Qué mal! Oye, ando súper 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 feliz, o sea, ven que estaba medio triste por lo que pasó del compromiso ustedes me acaban de hacer la vida, o sea, de verdad me acaban de poner muy feliz hace unas horas les puse por mi story de Instagram que teníamos 619 seguidores y que si ustedes creían que podíamos llegar a 630 antes de que se acabara esta semana y les dije que sí, sí, les iba a invitar unos tacos y ahorita ya estamos 630 y no sé, estoy muy feliz, de verdad, de verdad ustedes me hacen la persona más feliz en este mundo, porque, o sea, wow, de verdad son los mejores, no pensé que en tan poco tiempo íbamos a llegar a esa cantidad yo estaba esperando que a finales de esta semana, pero wow, 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 o sea, de verdad, de verdad muchísimas gracias y aparte acabo de leer un comentario hermoso, de verdad, hermoso y me acaba de ser muy feliz, o sea, me acaba de ser la noche entera acaba de ser que yo sonriera de aquí hasta que se acabe mi vida, o sea se los va a leer porque está muy, muy, muy bonito es de Jime García, si estás viendo esto, de verdad, gracias por tomarte el tiempo de escribir eso quiero que sepan que yo leo todos los comentarios, de verdad, cada uno de ellos los leo y Jime, de verdad, gracias, dice hola Ana, muchas felicidades a pesar de no tener muchos suscriptores, haces tus videos con entusiasmo y se nota que te gusta creo que muchas personas deberían de reconocer tu trabajo eres un buen modelo a seguir para las personas eres linda trabajadora se ve que eres una persona muy alegre gracias por entrar a mi vida gracias a ti, de verdad, de verdad, muchísimas gracias muchísimas gracias ay, ya ves que me hacen muy, muy, muy feliz o sea, automáticamente mi día fue wow, o sea y pues, ahorita voy a hablar por FaceTime con alguien y ya después voy a ir a dormir porque mañana va a ser un gran día o sea, de verdad, mañana va a estar heavy pero les prometo que les va a gustar gracias por acompañarme un día más los quiero muchísimo, de verdad, mil gracias nunca me voy a cansar de decirles gracias y yo los veo mañana bye, descansen